Cuando yo estaba muchacho, sería porque estaba joven Y tenía plata en el banco Y ahora que estoy viejo y limpio, me trata como un payaso Cuando me mira llegar, se encierra bravo en el cuarto Dura hasta un mes que no me habla Y yo como un lambe plato, no barre, no hace comida Mucho menos lava un trapo Y yo como estoy viejito, tengo que tragarme el chasco Cuando yo le hago cariño, me hace dormir en el patio Dice que ya no me quiere, por fin vergüenza y borracho Y para colmo de males, me quiere correr del rancho Yo creo que mi mujercita con otro me monta cacho El marido que yo tengo de compañero en el rancho Dice que yo no lo quiero, porque tiene el pelo blanco Porque no se gasta un carro, ni tiene plata en el banco Claro que lo quiero mucho, como la brisa en Mastranto Pero por sus malos gestos, sus celos y sus maltrato Me ha tocado castigarlo, para que no sea payaso Para que sepa que una esposa no se trata como un trapo Hace tres meses cumplido, que no le doy un abrazo Porque ahora vive en la calle, todas las noches borracho Y para colmo de males, con una tipa de gancho Yo creo que en vez de ser yo, es él quien me monta cacho Miren como son las cosas, después de quererla tanto Ahora me sale mi vieja, con semejante trancazo No me queda otro remedio, que seguí haciéndome el macho Pero así ella no me quiera, tengo que morder el gancho Porque cuando uno está viejo, sirve para mon y caco Pero me queda el consuelo, que le hice varios muchachos Y así me deje por otro, lleva recuerdos por saco Con razón dice la gente, que estoy como el mamón macho Me mantiene la mujer, a puro besos y abrazos Y apenas que doy la espalda, me pega tremendos cachos Que no me convierto en toro, porque me faltan los cascos Porque los cachos los tengo paisanos Miren como son las cosas, después de atenderlo tanto Ahora me sale mi viejo, con semejante tabalazo No me queda otro remedio, que aguanta este mamarracho Yo que soy una mujer, que no salgo de mi rancho Las noches las vuelvo días, barriendo y fregando plato Lavándole los calembes y atendiendo a los muchachos Pa' que ahora viva diciendo que soy una montacacho Pa' que no les quede duda, hoy se los digo en mi canto Él fue el que me hizo volar, los pericos del barbajo Tengo siete muchachitos y estoy esperando parto Sin comida, sin chinchorro, sin vestido y sin zapato No hay nada abandonado de los muchachos No hay nada abandonado de los muchachos Voy a aceptar sus desprecios y el insulto que me echó Muchas caídas he llevado en estos cincuenta y dos Todos los he superado, le doy las gracias a Dios No es el primer araguato que del palo se cayó Ni el único perrosato que una yusa lo estrujó Se cayó el rey Salomón y rápido se paró Se cayó en Egipto cuando un tipo lo acusó Se cayó el muro en Berlín y también en Jericó Y nada tiene de raro pollo que me caiga yo Hasta aquí me trajo el río Quédese con su bohío Y a mí no me eche la culpa Quién lo mandó de gembrero De andarenco, nuco ajeno Por ahí sembrando su yuca Siga su camino recto Que yo continúo mi ruta Yo lo amé sinceramente Pero usted votó la suerte Por ser de mala conducta Y ahora hay que estar repentido Solito y a dolorido Y a cada rato me busca Ni que se vuelva mosquito Prueba de mí, se me gusta Vaya sepa donde su vieja Esa que tanto le gusta Si un día me dejó por ella No sé lo que le preocupa Siga aguantando la pena A ver cómo le resulta Y a mí tranquila me deja Que vivo mejor que nunca Si usted la miro más bella Más trabajadora y culta Siga agachando la oreja Pa' que lo muerta la runcha Ya no le hace la sarepa La ropa la carga sucia Y apenas queda una vuelta Con otro tipo de fruta Si usted quería Esplune su pataruca Una mujer bien pulida Que diariamente lo insulta Vive en la cervecería De uñas pintada y peluca Y esté haciendo la comida Con más cacho que una chusca Después de tanto quererla Respetarla y defenderla Miren cómo me pagó Corriéndome de la casa Echándome maldiciones en el barrio En altavoz Y nombrándome en la cara La vieja que me parió Pero de hoy en adelante Se lo juro por mi madre Que lo nuestro se acabó Y otro pa' que lo insulte Se le encarame lo chupe Y le mezquine el arroz Pero con este moreno Señora usted se peló Yo no soy esclavo suyo Ni al muchacho que aludió Seré viejo pobre y feo Y más negro que el chimón Pero si tengo un orgullo Más grande que vos conoz Pa' estar recibiendo insultos Porque nunca me apreció Lo que sí voy a decirle Ya que no me valoró Mujeres hay por montones Desde que el mundo existió Sepa que usted no es la única Que a quien Araúre nació Vienen otras en camino Cuando a una le digo adiós Pa' que se hace bien Debes de estar muy feliz De cogo yo a la raíz Como pájaro con fruta Porque cuando yo viví Contigo en el rancho Esín Era la mujer más bruta Y como no andaba así Me decías que era caduca No sé cuál es el motivo Que te hace volver a mí Cariño porque retuca Queriendo seguir conmigo Pero en mi canción les digo Así me diga maluca Ni que me ofrezca castillo Yo me vuelve a morder la culpa Si se encuentra arrepentido Pague usted solo sus culpas Sáqueme a mí de sus líos No soy batón de su yunta Siga su rumbo perdido Que yo prosigo mi lucha No faltará algún jodido Que me deshoje la bruta Por ahora estoy muy contenta Sin rollo y malas a juntas Nadie me espera en la puerta Pa' decir una prostituta Ni con palabras obscena Barrigo na'y campurusa Me paro a la hora que quiero Y salgo pa' donde me gusta Si usted está más amarrado Que un saco en una carrucha Lo tiene más gobernado Que el burro viejo de Lucas Así es la vida de mujeres Cuando uno la cree más justa ¿Sabe lo que le pasó al hombre? Se le volteó la tortilla Y no le consigue punta Doña Rimes y al fogón Pa' que me haga la comida Porque van a ser las nueve Y usted echándose mesías Con una pata en araura Y la otra en Santa Lucía Cuando uno está en el cinchorro De la otra rancha metía Con la vecina del lado Y con las uñas pulía Será hablando de los machos Que en otros tiempos tenían Y yo aquí en este sol Las solas noches las vuelvo día Trabajando sin descanso Y no tengo garantía Si sigue con su mal paso A ver cómo es la jodía Le va a caer por el espinazo Esta gasa de dos guías Pa' que el día se inicia y se organice Señor déjeme tranquila No hable tanta tontería Yo no voy a cocinar Ni obligue la madre mía Yo no soy sirvienta suya Ni obrera en su compañía Me paro a la hora que quiera Pa' donde se acojo la vía Pa' hablar con mis compañeras No tengo la hora escogida Si es mucha la jartadera Caliente esa pasta fría O se va a poner con su abuela Pa' que le haga la comida Si sigue la peleadera Voy a ir a la policía O en la tarde cuando venga Vaya esta vaina vacía A usted se la da de guapa Como una tigra paría Yo le voy a dar Saber que ceniza no es lejía Que la cara no es mamón Ni que sea bien parecía Porque cargue camisón Y esa tortuga escondía Doña por su condición El corazón no me enfría Yo creo que tengo razón De cueerla por salía Y así se queye al panción La rayo alante de su tía Si sigue con su amenaza Lo acuso a la fiscalía Pa' que le metan cien años Y no es en una bahía Pa' que respete a las damas Y deje la grosería No me ha pegado mi mamá Que me dio tecapejía Y lo va a vender Hace un macho Que me carga mal vestía Sin vestido, sin zapatos O a las menguantes paría Vivo encerrada en un cuarto Y usted en la cervecería Todas las noches borracho Y haciendo pornografía Voy a llegarme aquí en el rancho Lo juego en fotografía Porque no deja un centavo Para comprar la comida Hay que ver y comprender Que esta vaina está jodida Para hablarle a la mujer Hay que tener garantía Porque si no en un papel Llegan tres citas seguidas Y te arrestan sin querer Treinta y una hora y un día Y el culpable de esto Fue Hugo Rafa el Chave Frías Porque la puso a valer Después que nada valía Me quedaré sin comer Chupándome las encías Debajo de este laurel Viendo con Santa María Dejando que ella sea infiel Y yo cuidando la cría Bien hambriado y muerto Ese como el chiburro salía Yo se lo advertí señor Y usted no me lo creía Mejor pídame perdón Por todo lo que me decía Si el cese en ese sillón Tiene la pelea perdida Vea que la constitución Me da todas las garantías Ya aquí no manda el varón Como en un tiempo lo hacía Cierra el tipo cacarrón Que la anguilla está metida Con un solo cocorrón Tiene su vida podría Le pago medio millón A un choro en la tierra mía Y antes de que salga el sol Se va a hacerle compañía A José lo pido Simón Orojo Y yo me desvía ¡Ah, está bien, pues!